El director regional de protección civil destacó la efectividad de la campaña de sensibilización implementada con más de 6.000 funcionarios en los 29 municipios tachirenses. Más de 6.400 funcionarios desplegados en los 29 municipios en diferentes puntos de control donde hemos generado la reducción a cero al momento de lo que son hechos viales. No se han registrado ningún hecho viales, fallecidos por inmersión tampoco se han registrado, de igual manera incidencia que se hayan presentado en bañeros públicos o piscina ha sido cero. Por ello, pues extraordinario le generamos este balance que ha dado buenos resultados, fundamentalmente la campaña de sensibilización y reflexión a la ciudadanía, en este caso los conductores de los vehículos, tanto de cuatro ruedas como de dos ruedas. Agregó que hasta el momento más de 300 personas han recibido charlas de sensibilización en aulas virtuales por alguna violación a las normas de tránsito terrestre. Se le han dado a más de 367 personas charlas de sensibilización. Esto pues a aquellas personas que infringen la ley, fundamentalmente las normas de tránsito terrestre por falta del uso del cinturón de seguridad, falta de no colocarse el casco o chaleco y de igual manera aquellas personas que tienen hijos menores de 12 años que están en el asiento delantero. Yesnardo Canal invitó a la colectividad a disfrutar en familia los días que restan del asueto de carnavales respetando las normas de seguridad. Desde el estado Táchira, Antonio Bello, ANTV Noticias.